Bien, buenas. En la anterior clase les dejé un ejercicio para que resuelvan mediante deducción natural. El ejercicio tenía que resolverse mediante el método directo. Entonces les voy a mostrar cómo podía ser la resolución. Pueden haber múltiples resoluciones, pero dependiendo si les sale la respuesta está bien. Ahora suponiendo que este es el método directo. Podrían sacar también del método indirecto, pero la tarea estaba como método directo. Ok, entonces lo primero que puedo hacer en método directo es utilizar todas las premisas. Entonces voy a sacar acá al lado, como mi primera premisa, la primera línea. Voy a tener, de hecho, cuatro premisas. Ojo, son premisas, no premisas auxiliares. Ok, entonces voy a tener esto como premisa. Esta como premisa. La tres como premisa. Y la última también como premisa. ¿Qué puedo hacer? Dado que es el método directo, tengo que utilizar solamente las premisas, para nada la conclusión. Entonces, podría sacar de esta manera. Tengo C. Ya puedo sacar C, que implica la negación de B, por contraposición en 2. Ahora tengo estas dos, obviamente siguiendo lo que son las reglas de lo que son las reglas de la deducción natural. Tengo la negación de B, por regla de eliminación de la implicación entre 4 y 5. Tengo B. Teniendo B, puedo sacar A. Me va a salir A, por la regla de toliendo oponentes. Estoy hablando oponentes. Entre 1 y 6. Ya tengo A, ya tengo B suelta, tengo C suelta. Tengo que sacar D. Si acá doy la vuelta, si hago una contraposición en esta parte, voy a tener un lado D de forma positiva. Podemos hacer eso para que se note. Entonces, voy a tener esta línea como A y C, que implica D por contraposición en 3. Ya teniendo eso, puedo entender que necesito esto para sacar D y hago una regla de eliminación de la implicación. Bien, entonces, puedo hacer esto. La conjunción, la regla de introducción de la conjunción entre A y C. Dado que tengo A ya válida, C ya está válida. Entonces, esta sería la regla de introducción de la conjunción entre 7 y 4. y fácilmente me sale D por regla de eliminación de la implicación entre 8 y 9. y de esa forma, de forma directa. Esta es una forma de resolver. Ahora, puede hacerse de otra manera que igual les puedo mostrar. Es utilizando las premisas, pero utilizando la distinción, esta parte. Obviamente, esto es un poco más sencillo. No es de otra manera, en realidad. Entonces, voy a poner acá al otro lado. ¿Cómo se podía hacer sacando las premisas auxiliares? Aquí hemos, bueno, se puede ver que no ha habido premisas auxiliares en ningún momento. Todo lo he utilizado mediante las reglas de la deducción natural y no ha habido ningún tipo de contradicción. O sea, ha sido directo. Por este otro lado voy a hacer lo mismo. Entonces, voy a considerar desde este punto, ya que todo esto es básicamente copiado, ¿no? Entonces, voy a tener mi línea 5 acá. Y puedo sacar A por un lado. Voy a sacar premisas auxiliares de esta. Voy a tener A como premisa auxiliar. Y para cerrar A, como tengo una premisa auxiliar, tengo que cerrarla. Entonces, voy a cerrar A, considerando que estoy abriendo desde acá, ¿no? Entonces, tengo esta parte que estoy abriendo. Tengo A por un lado. Y puedo hacer la contraposición en esta parte. Y de ahí sacaría D. Entonces, voy a tener mi contraposición donde tengo A y C, que implica D, por contraposición en 3. Puedo hacer A y C, dado que hasta la 4 tengo C. Básicamente lo que he hecho acá abajo, ¿no? Entonces, voy a tener esto por regla de inserción de la conjunción entre 5 y 4. A, C en 4. Luego puedo hacer la eliminación de la disinción. No, perdón, la eliminación de la implicación entre 6 y 7. 7, 6, bueno. Ahí. Se acude. Con esta D. No ha terminado mi ejercicio. Solamente estoy cerrando mi premisa auxiliar. Esta parte, ¿no? Para A. Pero he abierto esta línea. Entonces, necesito también utilizar B. Entonces, con la siguiente regla va a ser B, como premisa auxiliar. La otra parte que me faltaba, entonces va a ser la premisa auxiliar. Mediante B tengo que hallar D. Tengo B y tengo en la regla 2 esto. Puedo sacar No, C. Mediante regla de eliminación de la implicación entre 2 y 9. Voy a tener la negación de C. Ahora tengo la negación de C. Puedo hacer la conjunción de ambos. Tengo la negación de C y también tengo por un lado la C sin negar. Entonces, voy a hacer una conjunción, ¿no? Una introducción de la conjunción entre 4 y 10. En el siguiente paso. Esto, al ser una contradicción, tengo también una regla que es SQ. Contradicción cualibeta, así se llama. Entonces, voy a tener lo que necesite. De hecho, aquí puedo tener D por E, CQ en 11. Ya he hallado D por parte de B. Entonces, aquí se cierra esta parte. Y finalmente recién obtengo lo que es D. Cerrando mis dos premisas auxiliares de esta línea, de la línea 1. Por la regla de eliminación de la distinción desde la regla 1. Porque desde ahí he partido mis premisas auxiliares. Tanto para A, tanto para B. Y se ha cerrado para A de 5 a 8. Y para B de 9 a 12. Y de esa forma he obtenido D. Igual es el método directo. Solamente que en este caso he usado premisas auxiliares mediante mi conectivo de la distinción. Para el otro caso, no he usado ninguna premisa auxiliar. Cualquiera de las dos es válida y me ha dado el resultado. Entonces, de esa forma podría haber resuelto. ¿No? Bueno, espero que se haya entendido y... Bueno, eso sería el ejercicio.